Ok. Ahí lo tomo. Ok. ¿Qué dice el juego de justasolino? ¿Qué dice vinculares? Ok. Vale, manzón. ¿Qué haces? Sos primera, vaquita. Gracias. Estoy configurando ahora. ¿Dónde me he dejado ahora? Aquí, vaquita. Acá estáis bien, vaquita. Está bien, aquí sí. Vamos a ajustes. Rápido, rápido. Ahí está, ahora sí. Música bajo un toque. Yo había jugado el 1, que dice, sí, estoy aburrida, no hay nada que hacer acá. Bueno, sí, la tarea, ojo. Hacé la tarea. Si no te acaso, si no te acaso, te va a atrasar. Hacéla. Bueno, sí. ¿Qué hace pingüinito el mod? ¿Todo bien? Manzo, hola. Hola, Manzo. Este juego lo abandoné, pero no me acuerdo por qué. Porque me da miedo, pero no me acuerdo dónde era. Sé que sucede de un barco. De un barco. Y que el primero, bueno, el primer juego sí, era de un pintor, que estaba más de la cabeza. Y este es un artista, pero es coso, es un actor, me parece. Vamos a hacer un toque acá. Ahí está, ahora sí. Si no está muy fuerte. Eh, bien. Bien. Primero va a tener... Sí. Matalla completa, ¿no? Sí. No lo he quedado yo. Era grosera. Hoy dejo de resignar el 5. Ah, buenísimo. Resen el 5. A ver. Esto está bien, sí. Esto está bien, sí. Eso lo puedo corregir. Está todo bien. Está todo bien. Efecto de ilusión. Yendo. Todo bien. Todo bien. Pa, 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 pa. Sí. Listo, anotable. A ver. Eh. 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 Besado, pero... Me sirve. Ay, pará, no. Qué ve. Qué era, de YouTube, no? Ay, no, no. El parque quiero ver. Ese sale acá. Facundo, la, 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 la gracias por, por, por seguirme. ¿Será de acá o allá? Porque no, si no me ayudan a desactivar los, los, los seguidores de YouTube. Creo que será acá. A ver, ahora me voy a fijar acá. Me voy a confirmar. No me apuren, no me apuren, eh. A ver. No, no quiero actualizar. No, ese era de YouTube. No. El YouTube era Maxi, los últimos. Ese era de YouTube. El Maxi. Bueno, nueva partida. Eh, no. Se ríe. ¿Llegan esos para cuándo? El Outlast. Cuando llegue a los 50. Cuando llegue a 50 seguidores, Outlast. Cuando llegue a los 100, el 2. Outlast 2. Jejeje. Y sí. Dice. Los monstruos te pueden matar. El juego fue diseñado políticamente de esta manera. Modo seguro. Los monstruos siguen ahí, pero no te perseguirán ni te matarán. Eso me suena bien, pero te va a ser medio aburrido si hicimos eso. A menos que quiera explorar el escenario. Y tomar algunos apuntes o unas capturas de pantalla para hacer bocetos. Eso sería más adelante. Normal. Los monstruos te pueden matar y el juego fue diseñado políticamente de esta manera. Listo. Vamos con el normal. ¿Sabías que el guardián del Outlast se llama Lit-Ti? No, no sabía. Sí, normal. Sí, normal. Sí, obvio. Iba a poner eso. Da miedo el guardián, pero después te das cuenta que no es tan difícil. Bueno, pero yo me asusto porque me quedo sin las pilas. Bueno, ya empezamos así. ya empezamos mal, el fueguito, ok no me acuerdo mucho, creo que está en el barco, no sé hay un boceto, si manso, pero te vemos, te vamos a acompañar aquí mientras juegas si, más te vale, no me dejen solo guachos, así no te asustaste guachas que, una cosa es verlo, otra cosa es jugarlo no me acuerdo donde lo dejé, lo abandoné cuando estaba en youtube, lo abandoné porque me daba miedo estaba asustado no lo terminé hay unas maderas, ok, acá está el sillón bien limpio y la pared está horrible como que si yo no, nada, no lo toca a nadie otro boceto más, ok, parece por un niño, ¿no? sí, parece un niño, ¿no? hecho por un niño, ¿no? sí y se pulsa, ajá, mueve y para abrir la borda, ok ¿ves que se siente como se abre? mirá, ¿ves? eso es lo que te decía vaquita la vez pasada del juego, ¿ves? del otro juego ¿ves que se siente? se siente, con eso viste que las casas encantadas, hay que jugar cooperativo ¿sí que me había terminado The Legend of Freer 1? no recuerdo, bueno, sí, había, sí, pero en youtube, hace un montón, hace como tres años atrás ah, es fan, ¿viste? ya te dije casi lo tenías casi lo tenías pero manso, es que no la abres bien, si lo abro bien, pero no aparece la manito, aparece un puntito y eso me confunde, ¿qué dice? ok, eso es un botón acto 1 matente despierto, debes interpretar tu papel te quedarás despierto insomnio 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 tienes? dormíes una mala excusa y tú también tú estás listo tus juguetitos te quedan arriba el tiempo no espera a nadie actor viste que era un actor Por favor, no malgaste el muestro, actúa. El elefante es más realista. No, el caso es más realista, nada, no es tan más realista. Tenía los ojos pintados el chabón, para decir que cosa. Hija de su madre que es. Es real. Dice, construye el personaje. Conecta con los recuerdos, sueños y miedo. Prepárate para el gran papel. A ver. Una. Una. Bueno, diapositiva, no tenemos ninguna. Esa está, el barco, ok. Ok, está la cama tendida, está bien. Me parece perfecto. La mía. Creo que es la vitrola. Ah, pero no es coso. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Pegando, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tres, tres, tres. Ah, es una prueba nomás. No, esto es como buscar cinta, ¿no? Ok, dice. Tengo que pasar la captura que tomamos del laberint y del fantamón. Vamos a darle, pasalo. En captura de pantalla. Este juego me hace familiar con otro juego que te persigue una mujer y un bebé demoníaco. Uh, eso es feo. No me acuerdo de ese juego. Me acuerdo que había una demo. Ah, me suena también. Esto es para dormir. Por suerte nunca lo voy a utilizar. No, yo creo que tengo que avanzar, ¿no? Por acá no puedo ir, ¿no? Ah, sí, sí, mira. Ojo. Seguro que es para poner trofeo. Una carta. Para interrumpir la interacción actual. Dice, ¿cómo se hace? Pero, ¿cómo leo esto? Ay, pero yo no... No, no puede ser. Ah. Espacio. Listo. Estimado viajero. La habitación ha sido preparada de acuerdo con su solicitud. El carrete se entregó justo antes de la salida. Ojalá. Utilizamos muy buen viaje. Consumo, respeto. Consumo, respeto. Nasa Atlántico. Ícaro. Ok. Listo. Ahí tengo que salir. Hacer algo para ver. Consumo, ¿por qué no juegas juegos de 10 minutos de vez en cuando? Tipo... ¿Qué dice? ¿Valby in Yellow? ¿O juegas cortitos de los random? Ah, bueno. Pero eso para... Eso se me ocurrió en un... Capaz que lo hagan en un directo. Jugar algunos juegos chiquititos random. Picando algunos joyitos que tengo por ahí. Ahí en el baúl. O en internet. No sé. Eso podría ser. Está buena la idea, eh. Ok. Opino lo mismo. Ok, ok, ok. Está bien. ¿Atardecer o amanecer? Ok. Listo. A ver si me fijé abajo que es. Hay cuadro, ¿no? Ojo. Este es un baño, ¿ves? Hermoso el baño. Agua caliente o agua fría. A ver, cerrala, 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 cerrala. Ahí está. Ahora que están abajo. Vamos a subir un poquito más. Ahí está, ahora sí. Cerrala, cerrala, cerrala. Ok. Por arriba. Por arriba. Ok. Por arriba. Te recomiendo, eh. Gary's Mob. Ah, me suena eso, eh. No desperdice agua, man. No, ya sé, rey, ya sé. No es que estamos quedando sin agua. Ah, la verdad. Esto es ilusión. Esto es una película. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, poner rollo. Ojo. Sí. Es como un minicine. Un minicine es el patente de muchos hombres. Él observa a los otros y entre los otros les mira. Él espera que se comporten bien, caminando por el mundo que no están realmente ahí. Él pone máscara y se ajusta a la situación. Cada máscara es un personaje. Cada personaje es una capa. Capas de capas, Miratándolo. Puede construir el personaje. Estaba destinado a retratar. O perderse a sí mismo por completo. Convergido. Rodeado de vida que nunca ha vivido. Sin embargo, está de pie. El escenario donde todo hombre debe representar un papel. El suyo es un no lamentable. ¿Qué dice? Manso ha visto la película. Ahí te diré el contexto. Ah, ok. Como el cine. Como el cine. Manso ha visto la película Ghost Rider, pero de los noventa. Ah, pará. ¿Cómo de los noventa? Es muy buena. No. No sabía que había una besa. Hay un torso, un manequino. Sí. Ok. Y entonces... Entonces... No se puede agarrar nada, ¿no? Ahí se abre, bien. Vamos a cerrar. Carta. Barra. Estimado viajero, bajo petición del director, esta sección del barco se ha cerrado a todos los pasajeros y tripulación. Le deseamos un día agradable gráficamente tras el satántico Ícaro. Ok. ¿Qué le dices? Un candado. Ah, ah, ah. Cambió. Uh. Ojo. Cerrado. Está todo ordenadito ahora. Está todo ordenadito ahora. Un espejo allá. ¿Has dormido bien? ¿Has dormido bien? A ver. Ah, no se rompió. Había un pibito. Oh no, qué horror. No se rompió. No se rompió. No se rompió. No se rompió. Ah, sí. Ya se rompió. Escuchó un ruido. No se rompió. No se rompió. Hay un piano. Ok, acá estamos. Ese viene a ser el comedor, ¿no? No se. Qué lindo. Todo de la época. Me encanta. Lástima ese color verde del mantel. Qué horrible, boludo. Me pone mal humor ese color. Y de la alfombra también. Apagó. Lo prendemos. Vea un manitín. Escuchando. Una vez que llegues, olvidas lo que tengas que hacer. Vea el set. Construye este personaje para él. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. ¿Es una marioneta? Sí, tiene. Está cortada las cables, ¿no? Sí. Está cortada las camiones. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No. Games. Bienvenidos, buenas, dice. Acá estamos sufriendo con un jueguito de terror. Es tan bonito. No, pero no me gusta ese color. Me pone mal humor. Ese color verde. Atardecer o amanecer. Hermoso, eh. Está hermoso. Ahora vamos a seguir. No se puede. Hay que abrir con palanca. Y acá. Ahora vamos a cerrar, porque viste. Ahí se mete algo. Maletas. Cerrado. Ascensor. Info, 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 info. Acá hay info, a ver. Sí, lo sé. He hecho un millón de veces lo mucho que hoy hace el mar. Y va en serio. Esta oportunidad es demasiado buena como para dejarla pasar. No, tampoco todo. Tampoco todo. Toda la casa. Me vuelvo loco yo. Agarro el hacha. Agarro el hacha. Agarro el hacha. Tico de la época. Bien, bien, bien. Por ahora todo tranqui, eh. ¿Cómo no se viene el despilote ahora? A ver. Está me parecía. Está me parecía. Y se pone turbo acá. Falta, no sé. A ver si hay info por acá. un folleto, algo, un librito acá hay algo el vato pasen por aquí has revisado la cubierta inferior esta vez? pero juro de Dios si nos vemos en contra el polizonte nunca más volverás a comer un pie oh, pará, hola flaco, bajá un cambio cortiva, boludo no hay nada acá ¿qué hice? opa, ya, ya, directa cerró acá era obvio, ¿no? sí cerrado o que va a pasar algo, ¿no? o se está hundiendo el barco ah, se está hundiendo el barco un pez pasadoría a ver si, manso, te sigo en Instagram ah, sí, sí, vi, vi es que no entro mucho en Instagram una vez a la semana o entro a la mañana y publico, viste, alguna foto en la historia de fotos que me gusten o algo artístico o alguna cosa que esperate, ¿no? empezamos mal, ¿eh? ah, va, ahora acá hay info a ver principio de la página arranca o dice en un movimiento sin precedentes el director decidió grabar su próxima película a bordo de un trasatlántico que cruza el Atlántico los detalles de la trama se mantienen secretos pero se muestra fuertemente no, se muestra fuente de confianza que afirma que el proyecto ha encontrado su estrella en un hombre inteligente no, bien un hombre intangible una opción obvia quizás dada la la legendaria carrera de la estrella y su numerosos papeles aclamados por la crítica parece que los recientes rumores preocupan sobre la vida personal del artista que no ha disuadido al director no ha disuadido al director claro, parece que le falla al actor ok no está ni nada listo vamos, ¿no? ¿se puede abrir algo? no, ya abrimos acá ya también sí una válvula ah, ya me acordé ya ah, sí, ya me acordé cuando la dejé de jugar ya me acordé esperá, esperá esperá cerrado aquí ¿no se puede ver? no, no se puede ver Manso, si si mi maestra de literatura te escucha leer te manda a la primera sí, bueno es que me trago ¿qué dice? D oficina de seguridad para director de seguridad los nuevos procedimientos estarán en vigencia a partir de la próxima semana la compañía le considerará responsable de hacerlos cumplir prepara a todos los guardias para la sesión informativa detallada como usted bien sabe ha decidido ha habido incidentes previos de personas no deseadas encontradas a bordo aquí los polizontes debemos asegurar que no vuelva a suceder en pocas palabras los polizontes no serán tolerados ok a ver uno de acá uno de acá bueno, tenemos llaves listo ventilador y eso abre lo de allá ¿no? sí ok ok para la cárcel listo bueno, se recortó no conocí al tipo en persona pero poca gente lo ha hecho eso por eso circulan todos esos rumores ve que él está roto desfigurado toda esa tontería parece que tuve un accidente una laucha ok ok opa o por ahora viene tranqui vale interferencias y abre la puerta el telégrafo vale morse y entonces ¿qué va a morar? no, me salieron a ver o telégrafo sí por acá por acá tendré que ir por ahí ¿qué hice? tiene 7 años ¿qué? me acuerdo de un tutorial cada vez que ninguno dibuje algo de forma ¿qué hice? hice un dibujo de avanzo ¿qué hice? en lugar de aparecer persona parece un museo hija de llamar eso a ver ¿qué hice acá? una actuación para la prosperidad actuar si se hace bien es un negocio de aterrador requiere mucho coraje perder conciencia de tu propio ser y no solo actuarlo sino convertirse en el personaje que estás representando poco pueden reunir este tipo de coraje sin embargo sucede lo cual tras la visita de la noche del teatro majestuoso voy a atestiguar personalmente como mis lectores habitualmente saben muy bien tengo cuidado con las palabras y no soy el crítico más fácil de complacer de hecho la actuación principal de la obra me dejó sin palabras totalmente intérpido este intérpido la actuación el nombre intangible que se fue poco menos trascendente como si las personas se disolvieran ante su propio sojo dejando que los personajes cobraran vida página arrancada ese parece un diario ajá si un diario me cerro la puerta en la cara y ahora cambio ¿no? ¿puedo volver? no no puedo volver está todo servido pero no no tiene comida están los peatos puestos a ver no puedo agarrar nada se está quemando algo la sección fumador será ah sí fuego ah por eso te va desfigurado el tipo no tiene una reputación hace que los actores desactivaran o los actores antes de dejarlo antes de dejarlo deja con un nuevo un nuevo método de construcción el personaje algo así lucho así sigue es rosa No acepta un no por respuesta. No acepta un no por respuesta. Ah, se está quemando, boludo. O es externo fumador. O alguien que haya aprendido... Un monzahumerio. ¿Qué me dice? Manson, ¿te gusta el ash? ¿Qué es el ash? Hs. Me cayó otra febrera más. Che, yo pasé por acá. Ah, es un bu... Es un... ¿Qué es lo que si el hombre es un poco malo? Es un director. El director tiene la profesión. ¿Qué va a hacer? ¿Matarte? Ojo. Y capaz. No se sabe. Ah, ya me acerra. Se pone más turbio, boludo. Ah, la máscara. Creo que esto es un puro teatro. Ahí se cae. American Horror Story. Ah, me suena eso. ¿Qué la serie decís vos? Alfondras. Más info. Cartita. Oficial de Seguridad de Trasatático Ícaro. Por todos los oficiales. La mayoría de ustedes han sido en la película de Hollywood. Sí, deben quedar gordos en el barco. Porque sentimos detallados... Les hacemos detalles sobre... ...que cubierta quedan restringidas. Claro, van a cerrar porque están haciendo una película. Sector del barco van cerrando. Ajá. Por encima de todo el equipo... ...y el reporte de la película no deben ser molestados. Claro, no le rompas. Si están laburando. Con el autógrafo y todo eso. Con la selfie y todo eso. Habrá momento para eso. Pero después, si están filmando, no le rompan. Uy, no había un soto, boludo. ¿Qué tengo aquí? Uy. Pero ahora está mal interpretado. ¿Qué? Siempre hay un camino. Una luz en la oscuridad. Siempre hay un camino. ¿Dónde tengo que ir? ¿Te gusta la serie de Peppa... ¿Qué es Peppa la cerdita? No la vi. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que me la vi? ¿Recuerdas que me la vi? ¿Recuerdas quién era antes de que el mundo te dijera... ¿Qué? ¿Recuerdas quién era antes de que te matured? ¿Tú crees quién era antes de que te crees? Ahora está abierto Me cae mal, papá Me estoy concentrando Acá no había nada, ¿no? No, cerrado ¿Viste? ¿Vamos, no? Y acá viene para generar suspenso Habrá tiempo para correr El tirano, ¿no? Sí Carga, carga, carga Quiero en ti No, gracias Ah, mirá, esto de escenario acá Y cortar, ah, ya me acordé Ya me acordé Ay, qué horror, ¿qué es esto? Un sol, pero parece una garrapata amarilla Hay pelos abajo Ay, ya me acordé, ya me acordé ¿Qué dice? Ojo No, no son tus hijos, no, no Los tuyos están bonitos No te preocupes, no te preocupes Los tuyos están bonitos Tiene forma, tiene forma Tiene carácter, tiene todo Pero eso era horrible Lo que vimos atrás Arriba hacíamos dejarlo Tengo que salir de esta casa Dejada de la mano de Dios Antes de que nos perdamos A la mierda te enamoró Un parche Cayó alto ahí Tiraron algo ¿Y ahora? Me jodas, boludo Ay, pero por ahí ¿Cuál es la contraseña? No, no, no puede ser No puede ser Para ti, está por acá Contraseña Acá Ah, son piratas Están jugando los piratas Ay, qué espanta No, no, creo que están lindos Estos son horribles Estos son horribles, mirá Estos son horribles Estos son de dos años No Estos son horribles Estos son horribles Estos son horribles ¿Ah no? ¿Cuál es esta? Oh, ya nos trabamos El dibujo literal Está mejor que las mías No, las tuyas están mejor, estas son horribles Vos quédate tranquila Oh, ya cagamos, boludo Ya me trabé, no te digo Anda niega todo el terror ¿Habrá algo por acá? No hay número acá Ah, para ahí, si de vuelta No, mi madre cuando me da a mi oje Ah, para ahí arriba Ahí está, 7, 7, 7, 7 Ok, si tú lo dices No, no, 7, 7, 7, vos porque estás loca No, es 7, 7, 7 No, 6, 6, 6 ¿De dónde estamos haciendo esto? Lili, yo soy... Es Capitán Bain para ti, señor Harvey Recuerda el nombre, cabo, tendrás que caminar por la tabla Se quemarán los pies No, eso no Uy, hay un maniquí acá ¿Por acá? No Es un maniquí Es un bar, ¿no? Sí Y por lo que veo hay que... Hay que estar espiando por acá ¿Puedo ahorrar esto acá? Ojo No No, no puedo Bueno, vamos a modificar la sede, a ver Bueno, vamos a modificar la sede No Ya sé Ahora Ah, bueno, entonces se cuento Espera Ahí Ah, dale Ahí Ahí Vale, un poquito más No, 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 está bien Ahí Espera, la cosa Ahí está ¿Y ahora? Uff Me cayó la cabeza Me pide ¿Puedo pasar por acá? Ah, sí, sí, sí ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Vaquita, avanza, ¿qué? Yo soy un day Empezó en directo ¿Qué? Ya sé en un day ¿Qué es? No, no, no está en directo Ah ¿Está en directo o no? Ah, mirá, está en directo En directo, sí Manso, ¿por qué esta noche es diabólico ya adicto a las dinamitas? Manso, ¿qué te sentís? Bueno Recuerdo que estaba siguiéndote Pero ¿qué pasó? No, no pasó por acá ¿O sí? ¿No crees que le estaba siguiéndome? No, sí, estoy siguiéndome Me está siguiendo a mí Estoy siguiendo a mí Sí, estás jugando en el Silent Hill, ¿no? Sí Esas imágenes Recuerdos de ti Están persiguiéndome Sin embargo Te afecta Te agarras a ellos Porque sin mí no tienes nada Ok No soy un actor Ok Y seguro que le fallas Pero ¿pasó por acá ella? No, no estaba viendo el chat Como me recolgué Ok No sé por ahí Está todo Ok Acá te quedaron Jeje Que era un bicho ese Moñequí Y que horror No, no, no 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 Acá ¿El finado este? ¿Qué tiene el finado este? Acá, marca Qué garrillo Un paso He vuelto He cerrado toda la zona Hay un rastro ¿Qué es? ¿Un rastro? Sí Dejando a los pañinos piratas No hay duda No llevará a un puerto seguro Hay un cigarro Ahí se puede dar vuelta Hay información acá No Oh, mirá Tiene cosas Tiene pintura Ojo, eh Tiene pintura Me da risa Cómo el manso Nunca lo vio No ¿Qué dice? No, vio con miedo O sea, asustado Asustado No, 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 vi Vi algo que pasar Pero no Se va a romper todo Por acá 42 42 Ah, estas son las cosas para escuchar en la vitrola ¿Ves que está ahí con el gatito? Ok Ya tenemos uno para escuchar Información, a ver Hora y descripción De las actividades Las 10 y 05 pm Fin de la pausa 10 y 30 pm El último técnico De reparación Ha abandonado la nave A través de La pasarela De la cubierta En Popa Eh 10 pm No, 11 pm 11 pm Patrullando Patrullando El paseo marítimo A lo largo A lo largo Del barco 12 y 27 pm Patrullando cerca Del área de carga He visto una sombra Moverse Ojo Pequeña Muy probablemente Un niño Oh, que feo La 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 persigue La persigue Un niño la persigue Pero no puede entrar No puede encontrar No puede encontrar A nadie Niña rodeada en rojo A las 12 am Vigilancia La cerola No sé Probablemente Un niño Un niño La persigue Dice He visto Una sombra Moverse ¿Es el pibito Este que Que juega Con los piratas? ¿O no? A ver Un abanico Sé que Sé que En el fondo Se asusta Se asusta No, pero Con el fantasma Ese no Que hay que tirar La sal En quilombo Hay que hacer Y esta me manda Primero Para que muera Qué viva Que es Ahí está Sino Harding Se ve como rápido Como hemos construido Listo para cerrar Hacia la tierra Y la llama ¿Hacia la tierra y la llama? No veo un cuerpo No veo un mueble Dejen de encontrar De manera De entrar a bordo En silencio Ah, una pistola Está apuntando Por ahí Ok Ok Ahora vamos bien No pasó nada Turbio Bueno, no dije nada A ver Otra vez Es como un escenario ¿No? Sí Es un barco Ok Él está sentado Está cerrado Vamos a subir Acá se abre Pero ahí está No 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 Se rompió Ah, mira Mi casa viene Quiero irme a la casa 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 Acabo de mantenerla más firme, está asustada, en chiquito. Ah, tiene su interior, tiene su interior. Está asustada, espíritu. Ok, una llave, ok. Un cañón, ¿no? Sí. ¿Vamos a salir? Sí, vamos a salir. Bueno. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos ahora? Creo que hay que volver acá. Escuchan las campanas. No estoy entendiendo nada, pero... Es que es un actor. Es un actor que está perdido en su mente. Está todo en su mente. ¿Viste el principio que decía? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Qué dice? Ah, no, ya entiendo No, si se presenta la tensión Después de la tensión ya entendí Sí, después de la tensión ya entendí Es un actor Que tiene problemas Parece que quedó desfigurado Por un accidente Y después tenía, ¿viste? La máscara Bueno Pasó blanco y negro Me sirve FB, ah, hijo, cara Perpintería refinada Hecho bajo pedido Un cofre de madera Resistente Construido completamente a partir de robles viejos Con bandas de hierros pesados Correas de cueros adicionales Y asas de transporte a los lados Lo suficientemente grande Como para que entre un hombre adulto Esperemos que nuestro trabajo resulte satisfactorio A ver Si no se puede o no E, ONA, E La E, ONA y E Un zapatito Cerrado esto Antes de haber vuelto Prepárate para volver No, no, no hice nada No, pero espérate para volver a irse acá Y ya no puedo pasar No, cerro Espérame, espérame He mostrado La radio Y acá Ah, cambió No, no Hay un punto con tiza Después me tenés que pararte Volvió a cambiar Ojo Una cinta Está cerrado Acá Ah, es un crimen ¿Disparó? ¿Dipositiva? Ah, mirá Mirá que apareció Aquí cierro por las dudas Vamos a abrir ¿Y qué tengo que hacer acá ahora? Ojo, pinceles Ese es el 1 Pinceles Ojo Abajo Acá No hay Acá 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 ¿Dónde corró? ¿No veo? ¿Eso? No 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 ¿Qué querés que haga? Ah, la luz me mata Ah, está, está, está La luz me mata Oh, pero está la luz Aquí cierro nuestra luna Cerrado Información, a ver, voy a notar esto ¿Cuántas cosas tengo notado acá? 10 Bueno que no se ve 0, 2 No, 80 40 10, 80, 40 10, 80, 40 Listo La verdad es que Esa es la que me estaba matando a mí Lentamente Todo este tiempo No cierro, cierro, cierro Pero puedo pasar por ahí Me voy a matar Ah, no, sí puedo pasar No, 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 no Claro, tengo eso Sí Claro, tengo eso Ah, creo que lo quiero otra vez Ah, la combinación Es así, como Ah, acá está la combinación Uy, qué envoale Ah, ya me cerraste la Abre bien, pues Ya Me hace mucho frío Qué raro, allá en México hace frío Acá sí Yo escuché que hacía calor siempre allá Casi es frío Casi es frío, dice Bueno, esto cómo es 10 para allá Sí 80 para allá Sí 40 para allá ¿Se abrió? Dice bien 10 para acá 80 para allá Y 40 Para acá Ah, ya me pasé Qué boludo Y es para acá Y es para acá 80 para acá Y 40 para acá La puta madre Muy bien Ahora Está bien Y es para acá 80 para acá 40 para acá No, me pasé Ah, no Porque 40 es para otro lado Qué boludo Y es para acá 80 para acá Está bien 40 para allá Puede ser Y es para acá 80 para acá 40 Para acá Me marca error, boludo No, 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 no Puede ser 10 para acá 40 Ah, no Porque no es 40 ahí Estaba viendo mal Ah, pensé que era 40 No, estaba Razón No iba a abrir nunca Boludo 10 para acá 80 para allá No, está bien 80 para allá Está bien Y 40 para allá No, me queda abrir Pero 10 80 No No, me salí A ver Acá había un coso Porá Está bien 10 para allá 80 para allá 40 para allá No, me la marca No me la marca, boludo Una vez que estuve en la carga fuerte Las cosas Dejé que aquí Tengan dinero Bueno Está bien No hay te va a robar 10 para acá 80 para acá 40 para acá Ah, no Ah, no 10 para allá Ah, qué boludo Para el otro lado Ahí está 10 para allá Ahí está Ahora sí Está haciendo mal Y ahora 80 para allá 80 para allá Y ahora 40 para allá Y ahora 40 para allá Y ahora 40 para allá Ahí está Ahora sí Yo la hacía La apoyaba Pero no soltaba Ahora sí Porque ya pensé que lo tomaba Directo Ahí está Ahora sí Perdón Perdón Ah, es un coso de mar Esa piedra de mosquitos Trazos Dos cerrados Y las orillas brillantes Ascariciadas por las paredes Con el ni de olor No hay miedo No hay furia Ni mentiras No hay mentiras Ahí debemos mantenerlos Perguidos Por los corazones llenos de orgullo Si tus sueños son atrevidos Por ningún hombre Si tu alma es fuerte Con una u otra Podés construir paredes O derrumbarlas Entonces tuyo es tu mundo Hermano mío Además no tan fácil No, pero Viste que yo Hacía así Así Y así Y así Claro Era así Y soltar Así Y soltar Así era Yo no soltaba Yo seguía Uy, ya cambió Yo pensé que ya lo tomaba directamente Cuando pasaba Hacía click Pero no hacía Cerrado Ok Borráramos bien Pasó una hora Ok Buenísima Buenísima Papelito, ¿no? Sí, otro papelito más Creo que dice ¿Qué es esto? El señor Herdy Es cabo Y no es muy importante Porque el cabo Cuida De la tripulación Cuando lo necesita Y también se asegura De que haya comida Y ron para todos El señor He Es muy leal Al capitán Y siempre siguen Las órdenes Porque Sabe que El capitán No es señor Hey Hey Herdy Es un libre Sin temor El capitán A veces se enfada Con el señor Herdy Pero eso es Porque Porque se preocupa Mucho por toda La tripulación La verdad es Punto a punto Final de la página Arrancada Como un diario ¿Aca? Ella revisa No sé Se murió Le sé Se murió Mmm 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 ¿Un carácter o un triciclo? Está lloviendo acá, está por una pérdida. ¿Pero si por acá? Está cerrado, que... Ojo piso de resplandor. Sí, ¿viste? ¡Ah, eh! La viste, eh. Bien, eh. Me sorprende. Ojo piso de resplandor. Sí, a veces te quiero recomendar un juego que se llama Murduring no sé cuánto. Es entretenido y un juego tranquilo. Ya lo tengo. ¿Pero de qué se trata? Acá te referí. No es como el otro, eh. No me hace engañar. Ah, mirá. Esto del teatro. Vale, la película de la filmación. ¿De qué va? Jeje, está preguntando. Jeje, le cayó. Che, boludo, le cayó un coso, un sofá. ¿Para aguantar? ¿Sabes que mató a alguien? ¿El Jilenko? ¿El pibete? Este es posiblemente sensato como para hacerse loco. ¿Y te lo dices? Por si acaso, sí. He metido por si acaso. Me, es un jueguita normal. Ah, buenísimo. Es un jueguita normal. Ah, buenísimo. Ahí va. Una carga. Uy, ya empezamos. No hay, pará. Venimos re bien. Hay zapatos, botas. El camión así. Figuras, rostros, bosses del pasado. De vuelta en una bolsa vieja y pesada. Ah, buenísimo. Estamos haciendo descuento. Ojo, ojo. Lo primero que debe hacer es deshacerte de ellos. ¿Tengo que hacer algo, no? Acá no. A ver. Está cerrado. Tenía chismas, turbencitas. Oh, fuego. Tengo la llave. Ya me dio un miedito. ¿Cuál es el juego que está por ciento? ¿80% de descuento ese? ¿O este? Me dio un miedito ya. Ponía bajito. Esta luna es una experiencia de todo terreno definitiva que podés poder jugar. Este copié y pegó. A través de la realidad que sí, esta copié y pegó. Buenísimo. La creación siempre empieza con un acto de destrucción. Una bola, ¿no? Ah no, es una bala vieja. ¿De cañón será? La primera vez voy a jugar el coso, voy a jugar el Fear Watch. El guardabosque. Para más triste, para aflojar con el terror. Una vida acaba. Y otra comienza. Una vida acaba. La correcta. Ah, viste que se ve una bala de verdad le puso. Ahhhhh. Entonces voy a decir que en la actuación le cargó él una bala y la mató de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Una vida para una vida. Una debe ser tomada. Una debe ser tomada. La correcta. ¿Esta? No. No, dice. Tú miras pero no ves. Ah, que es una mujer. Pero no puedo disparar atrás de ella. No. No vale, voy al pibe. Me espera tan vieja como el tiempo. ¿Quién somos para recibirla? ¿Quién somos para negarla? No. Debemos ver más allá. No, porque no voy a matar a la mujer. Debemos. 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 Recordásemos a que la voz izquierda crea que mate esta. No sé. No sé. Cierro por las dos cincas. No sé. Cierro por las dudas. Uy, se viene la hueva, hace demasiado frío Mañana no amanezco ¿Cómo no amanezco? ¿Que ponete una mantita, algo? De lana Que te cubra O abrazar al perro Ahí se viene algo turbio, ¿no? Manso, es que aunque me meta al horno sigue haciendo frío Bueno, pero esto ya... Debe ser problema circulatorio Hay que cerrar por las dudas Hay que cerrar por las dudas Me da miedo, se viene el asunto, sí Ah, no me digas eso, ya guardo ¿Qué tengo que hacer ahora? Un cuerno, boludo Vamos por acá No le gustan los juegos de vida No, después cambiamos, mañana cambio Mañana sabés que... Mi esposo El Fairy Watch Oye, tiene una historia muy triste Pero en medio de esa historia Descubrimos un... Era un accidente, ¿no? Sí Descubrimos un accidente Es un poco melancólica la historia Pero está más tranquilo ¿Estás bien? Ventilador No, no puedo verlo ¿Esto me pasa por acá? Ay, joder No me puse por acá Mujete, mujete, mujete Ah, mirá, el arma Ahora ya dice que tengo que ir Jeje Ay, no, no, no Llamas usted Tengo que correr acá, ¿no? Sí, seguro Seguro, sí Está todo oculto Está todo tapado Está re lujo, boludo ¿Qué es eso? Mirá No, no No, no No, qué sé No 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 Estaba yendo a otro lado No, no No Pero era un maniquiera No era un monstruo Vamos a ver por acá No Como si da miedo Porque está todo blanco Es como un sanatorio Se ríe Ya está ahí Ya está ahí Hasta que se te quite lo loco Ahora sí Jeje Me encanta cuando cambia Blanco y negro Está muy bueno Está muy bueno Impedito Y falleció, ¿no? Quedito Por seguir la chica ¿Qué es lo que va a hacer? A donde bajar Un boleto, ¿no? Un boleto, ¿no? Un boleto, ¿no? Un boleto, ¿no? Monición, munición, entonces, claro, mataron a alguien en el set, cuando estaban actuando, le cambiaron, en vez de poner un arma de fogueo, le pusieron un arma con munición de verdad. Entonces por lo menos finge que algo le asusta. Bueno, así me asusto, le va por dentro el susto. Allá me perdí. Ay, no traje la sal, no traje la sal. No traje la sal. Ah, mirá. Es como un viejo el chabón. Dice. Pero manso, grita o diga. Ah, bueno, está bien, no, no, pero si grito no cojo, no es creíble. ¿Qué van a hacer ahora? No, por más que cierre las puertas va a pasar igual. No, por acá. No, corre mucho, corre. Oh, ya me perdí. Corre, 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 corre. Oh, las ratas, no, 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 no. Ahí está. Ay, no puedo pasar. Ah, acá. Ahí me digo. ¡Jeje! Me quiere agarrar el killer, me quiere agarrar el killer Me quiere colar Mirá ¿Por qué no? Mirá como es cosa de saco Me parece Dice que los gordos mueren muchas veces antes de que se mueran Puede ser, puede ser La niñadita Sí, pero peor los de The Space Ese da miedo The Space ¿Te moriste? Sí, me morí, porque quería ver el bicho ese Es un chaboncito, ¿no? Tiene como un saquito No, un saquito no tiene como especie de chalequito Pará, vamos a hacer esto primero Ay, la cerrá La quería dejar abierta ¿Y qué tengo que correr? Pero, ¿para dónde la voy a correr? Ah, para allá, cambié de escenario Ah, ya la agarró, ya la agarró un aire Le traje la cámara para sacarle foto Bueno, van a cerrar eso ¿Y qué hago ahora? ¿Y ahora? Martillo ¿Esto es cierre ya? Rápido, tenemos que asegurárselo Estarán aquí en cualquier momento Lily, tengo miedo Deberías ser scared Sabes lo que pasa si nos encuentran Nos mandan de vuelta ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Oh, lo he hecho corto Ah, cierro para acá Ah, es como el de un face En la parte, me doy así ¿Qué pasa si me encuentro? El cable Cuerda, caja Y ahora cierro, me cierro Está cerrado Me agacho Me levanto Uy, ¿acá? Uy, acá no se supone Cierro, se lo derrame Se acabó, listo Hay telones Sí, 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 sí Cierro, voy La casa ¿Qué dice? No entendí Un saquito, no Un chalequito era Un chalequito era Cierro ¿Um? ¡Suscríbete! Vale Está lloviendo, ojo, eh Ah, buenísimo Ojo, está muy desordenado, vamos a jugar Hay ropa La cama sí viene hecha, eh Vamos a cuchar a cinta, a ver No, esa no Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pero a ver, para bien o para mal Si fuera por algo de allá, está Aplastante, de verdad, me dicen En las familias locales ¿Pero qué tenemos aquí? Un chico asentado en el banco En un parque Solo Pero no le importa que le Pidamos un consejo Buenos días, joven ¿Cómo te llamas? Buenos días, joven ¿Cómo te guías? Buenas 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 James. ¿Qué dice? ¿Ves qué dice? ¿Pizarroncito? ¿Cómo? ¿Qué dice el pizarroncito? Ah, el pizarroncito, ¿qué dice? Lo mismo. No, lo mismo no. Antes era S-O-N-A. Zona. Y se agregó la E y la otra E. Ponte la máscara. Manso, manso ciega, manso ciega. El S-O-N-A, manso ciega. Ah, y este, el pizarroncito. Manso ciega. A ver, dentro de cada actor este papel que ha nacido para representar. El personaje que está destinado a construir. Esto es lo que nos dijo el hombre. Descascar a el mármol, darle forma a lo informe hasta que todo quede. Hasta que todo lo que quede sea la verdad. Ah, tienen que sacar las capas. La personalidad. Me estoy transportando leña. Está bueno el juego, dice. Y no me estás viendo. Estás jugando y no me estás viendo. Qué feo eso, ¿eh? Debe ser. ¿Cuál dice? A ver. Vamos a poner esto, ¿eh? Arriba, ¿será? ¿Te quieren jugar con estas cosas que me furro? Oh, no, cuidado. Me furro a ver a Manso. Qué mal como le pega, ¿eh? Uy, está todo bien hecho. Un lío. No. A ver, vamos a ver la cinta de esta. Esta la recién. ¿La otra? I like that, Mora. Alright, down low. ¿Cómo le puede ir? ¿Cómo le puede ir? ¿La cosa que le busca es todavía ahí? ¿Burrido? ¿Hitó en la calle? ¿Locado en una caja? ¿A la presión de sí mismo? El hambriento no piensa Distinto prevalece Y así debe abandonar La actitud de su mente Y desafiar la tormenta de dientes y garras Por entonces podrá encontrar la sangre Y reclamar su premio Acto 2 Acto 2 No te dejamos por ahí Te ganaste la vez pasada Al DVD Estamos jugando nosotros dos por así hablamos Después sí, más adelante sí vamos a jugar los tres, un juego Me resbala eso Es que no fuera La galera Ojo Ojo Ay no revisé arriba No fue Le decía algo arriba Una cámara ¿Puedo sacar otra vez? ¿Puedo sacar otra vez? ¿Algo le pasa a la foto? Creo que te has movido un poco No, no, no te pareces tú Si realmente no pareces tú Qué horror boludo Es un asco eso Bueno, está bonito, pero me gusta ese colorcito rosa que tiene Y la puerta en Y la puerta en cosa Otra vez El rosa se ve muy bien, sí, en todas partes, sí. Hace juego con todo, hasta con la vida hace el juego, el rosa. Pero no tanto, esperá, cachito, equilibrarlo con, no sé, un morado. Unos violetas, ¿qué es la violeta? Sí. Un rosita. Y no es buena, son el que te tira ahí, ¿no? Rosita Best Color, sí, Best Color. Disculpe, soy un gran fan suyo. ¿Puedes firmar, por favor? Oh, lo siento. Uh, qué feo que te pasa eso, boludo. Cuando te pasa eso es re feo. Que te confundan con otra persona y te digan, no, ah, lo siento, me confundí, chao. Oh, no, otra vez está ahí el pibe. Ahí está el pibe, mirá, el saquito, ¿ves? Ahora no tiene, no tiene un saquito, no tiene un chalequito. Ah, tiene chaleco, sí. Sí, es un, te pone camisa y arriba un chaleco. Este va a perseguir, no sé, por su madre. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡A la mierda! ¡Jajaja, a mí tiene que correr! ¡Jajaja! ¡A tu casa! Ah, mirá, aquel que muere paga todas sus deudas. No, 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 pero pará. ¿Cómo aquel que muere paga todas sus deudas? ¿De qué te referís? Porque si debes dinero, no, pagaste las deudas. Si debes dinero a alguien. ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué dice esta? ¡Opa! ¡Morimos otra vez! Sí, morimos otra vez. Porque entré en este estado de pánico. Por eso. Yo estoy aquí para allá, a ver. Es que esto me asusta mucho. ¡Corre, ya corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wop! ¡Córreme! ¿Me tiene que tirar? ¡Sí! Ah, no, sí, sí, me traía, mira. ¡Está listo, listo, listo! ¡A ver! ¡Ahí está, eh! ¡No, no! Una pesadilla dice Cierra por las nubes Cierra, mijo, cierra Uy, qué chabón, vamos a estar todo el día así persiguiéndome ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Puedo subir? Sí, sí, sí A ver Pobre descripción de las actividades 1 y 5 am Empieza la patrulla de cubierta inferior 1 y 30 am La sala de máquinas parece estar en orden Moviéndose En orden, sí Moviéndose a las bodegas de carga 1 y 38 He escuchado ruido sospechoso entre la carga Voy a investigar La linterna estaba rota No, entonces andamos con la talinterna Tuve que volver Bien, tuve que volver para conseguir un repuesto Sí Línea enredada en rojo Daños a la propiedad de la compañía Reducido del pago Diligencia Recomendación de la zona de piscinaria 1 y 35 No, 1 y 53 Cerro 9 de la patrulla Sin más Atercado 2 y 30 Fin del turno Yo ni en pedo bajo cocinio interno Estuviste bien Fuiste con Estos cabines internos O sea Año, ¿qué hice? ¿Esos son guiones? No, son cartitas Son como especies de anotaciones De Qué es lo que ocurrió En la patrulla En el barco ¿Qué hice? Dice Tengo una obsesión En trabajar con leña Y no me estás viendo No me estás viendo Qué mal Ahí está Ahí está Hijo de su madre Ah no No veo el muñeco Ay no, porro mucho Porro ¿Y cómo porro? Ay no Qué susto ¿Estás bien? Qué amigas Qué amigas ¿Vara? Sí Ajaja ¿Qué amigas? El peor mucho Porque está todo en blanco y negro A ver En triple Está haciendo frío allá Bien, mejor ahora vamos Por ahora vamos bien No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Desapareció algo, acá había un pan, me parece Sí, había algo acá, sí Acabé la tarea, buenísimo, buenísimo Acabaste de la tarea, te felicito Misión cumplida No, 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 ¿qué haces? Ojo Ay, todavía sigue Está re perdida La cara que pone Había un pan, ¿no? Sí, había un pan ¿Qué hace? ¿Es el cagazo que tengo o me hace frío de verdad? Oh, bueno Hay algo de gravedad acá ¿Viste que había pan, comida? Yo te dije ¿Qué te dije? Aquí eres el chichón Aquí eres el chichón Venio y a ver Es el chichón Esto Tiene Ah, está podrido, mirá Y era morrón, fruta, pescado No puedo ir, boludo Vámonos Dice, calla mujer, no soy hombre Sí, es hombre, ¿sabías? No sabía Es que usa un filtro para la voz Después cuando hablemos por Discord Yo tengo el filtro también para hablar como cosa No hay problema ¿Qué es lo que se siente por el momento? ¿Vale a comer? Mi bolsa La comida No, no está Tan solo como monas chinas Sí, me sé Acá porque tengo una aplicación No, de uu, buu No voy a decir uu, buu Ay, ya cambió Ah, y otra vista del vato allá Bueno, se fue Ojo Acaba de decir, hubo mal No, habrá escuchado mal, no Y cerró la comida Más hoy ¿Qué dice? ¿Llamas audio o no? ¿Qué dice? Ah, llamé te curasai ¿Qué sé yo qué es eso? Llamas audio Llamas audio y llamas de chaval Ay, no Ay, no, me traemos los recuerdos, boludo No, no No, no ¿Cómo es el...? El día de llamate con chaval Sí Sí Sí, ya no La alerta ¿A dónde corro, pues? Espera acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se las tomó No se las tomó No entiendo Dini, Shin, Manso ¿Qué? Dini, no sé cuánto Hablame en español, amigo A tu casa Ahí ya fue Acá ni nada A ver, vamos a ver la película Ahí está Ahí la puerta ¿Un espejo, será? No ¿Dónde vamos a ir al espejo? A ver Ah, no Un barco Pero no podemos Qué returbio esto, eh ¿Ven? No 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 es el marco A ver, la puerta Y ahora hay que abrirla, ¿no? Me da vergüenza Es que no sé qué hice No puedo abrir ahora, ¿verdad? Ah, ya me traigo Acá Es Yamaha voy Es Yamaha voy Es Yamaha voy Es Yamaha voy Y pierdo no habrá O qué Ah, llave, llave, llave Y pierdo no habrá No, tú te quedas ahí, bicho. Una vergüenza, dice. Ok. Pero hay blanco y negro. Información acá no hay. Ah, mirá, Nelflash. ¿Qué haces, Nelflash? Ese es el Nelflash que yo creo que es, sí. El que jugamos con... Antes era DVD, sí, ¿no? ¿Todo bien, Nelflash? Nelflash. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos Nelflash hay? Tragedía golpea en mi corazón. La desesperación consume la alma. Una vida de desmorona. No, de ese... de desmorona. No estaba pensando, estaba recordando. Una tele. Un corazón ahí. Y, pero, ¿cómo agarró ese corazón? Aprete yo. Sí. Como estábamos por otro lado. Ah, yo tengo que ir a tres pulos, sí. No me deja agarrar, boludo. ¿Dracol, ya? Hola, gracias. Sí, soy... Ah, ya sabía. Bueno, es que no sé. Porque le pasó hasta en otro directo. Había otro... No, Nelflash, pero con guión bajo. Con guión bajo. Allá, ya la cagamos, boludo. No te digo. Te lo haré la puerta, boludo. Qué sé yo. Ay, no te puedo creer. Sí. Ya la cagué. ¿Y por acá? Sí, no había un soto, boludo. Ah, no, tiene que ir por acá. Sí, ya está ahí. Está todo tan oscuro que no veo nada. Ah, ah, ah. Sí, sí. Tiene para acá, ¿no? Sí. A ver, otro telegrama, ¿ves? De directores... Acá estos son pedacitos del guión, son, sí. Dice quien le concierne, sí. Ha llegado a mi subida la noticia de que algunos de los... De los que hice de unos libres han desaparecido recientemente. Debido a esto, no me queda otra que aumentar las medidas de seguridad, claro. Ah, lo que hice el chiquito antes. Empezando hoy, la comida será racionada a los miembros individuales de la tripulación y se vigilará las provisiones en todo momento. Voy a decir que el barco tuvo un accidente y quedó a la deriva. Y tuvieron que racionar la comida. Y este pibe se volvió loco. El actor principal. ¿Era 77 como el anterior? Espera, espera, espera. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. No creo, ¿no? Ahora voy para allá. Acá. Arriba, tío. Vale, voy para arriba. Aquí no hay sabiduría. Ah. Eh... 136, ¿no? 136. Espera, 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 espera. 136. Sí, 136. Ah, tenías razón, sí. Ahí la sombra de huevón. ¿Qué dice? No, no me estás viendo. ¿Vos estás jugando de forest? Vos me tenés que ver a mí. Dejame la pantallita ahí. Mientras vos jugás, ponía la pantallita ahí. Como hacía yo cuando, como vamos yo con los streamers. ¿Qué mierda de sonido, boludo? Espera. Ahí paró. Hombre. Sabes que hacías con las cosas. Todo que vive tiene que morir. Pasó otra vez de la naturaleza hacia la eternidad. Entonces... Y entonces... Ojo. No, manso, esa es una invitación. No, soy el camionero que transporta galega, no sé, ese camionero es medio medio, medio raro, medio turbio, no, no confiaría en el camionero Ah, mirá, para ahí se va a apretar la pantalla, viene por acá, viene por acá, exacto Es vampiro, ¿no? Sí, es vampiro me parece el pibe, espera, espera, viene por acá La brújula Arriba, acá vos, lo he dicho, ahora está bien, está dicho, no sirve llorar, tenemos que meter ahora más adelante y encontrar el suministro fresco, toma, te ayudará a encontrar a la brújula Ahora abro, ahora abro, pide ¿Está contento ya? Este va a chover en la oscuridad Ah, esto me recordó el auto, el auto, las, auto las dos Con un pozo así, re macabro esa parte Estoy cayendo, ok Otra vez a correr, ¿no? Sí ¿En serio? Tres como una aplicación, ¿en serio? Ah, ya no acordé boludo, hacía la pluslist de miércoles Creo que acá lo dejé yo. Yo bajo, qué sé yo. Ah, siento que empecé tarde. Uy, qué barro. ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, chato. Dice que tenía arriba. ¿Enclero, no? De acá. ¿Tiene ahí? Ah, está, está, está. No, no está. Lo tengo yo, yo, lo tengo yo. Lo tengo yo, lo tengo yo. Lo tengo así. Así. Este es el de afuera, ¿no? Está bien, no cambio, ¿por qué? Sí, ya, ya, ya me voy Me está corriendo, me está corriendo La va a quitar Ahí está, era un cachetito Y tenemos que subir, ¿no? Calculame, ¿estás? Ah, cierto es que vas al colegio, ¿cierto? Claro, claro, mira Yo mañana tengo el libre Vamos a continuar No puedo llorar acá Me marca Las otras, ¿no, eh? 12 y 38 12 y 38 Entonces sería No entiendo ¿Qué hay que hacer acá? Ah, 0-7, Marta ¿Qué hay que ponga acá? ¿No puedo arreglar? 19 Y el desarmo Carajo, ¿qué pasó? 12 y 38, Marta O, ¿no? 2 y 34 8 Ok. Ah, te voy a salvar el número. 70. 30. Ah, 70. Ok, ok, ok. 38, 39. Ah, lo tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. 39. 38. 39. 43. 50. 60. 60. 63. Ah. 63, 63. 58. No, no, no. Ah, 24, boludo. Le queda uno. Le queda uno. Tengo que llegar a 70, verá. 29, las ñoqui. 38. 48. Vete para que quede bien. 48, 39, 2. 40. 40. 47. 55. 56. 55. Ah, 65. Ahora tenemos que llegar a 70. Tenemos el de 5, 69. Eh, no, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, eh. 33, 80. 40. 45. ぐapar. 99. 50. 30. 80. 60. 61. 62. 33. 93. 89. 60. 48. Vamos a sumarle 10. 48. Vamos a sumarle 5, a ver. No lo marcan. 54. 31. 69. Y está, 70. Está ahora sí. Está ahora sí. El tiempo avanza, la muerte se convierte en decadencia. ¿Vamos a laburar? Sí, a laburar. No, son los obreros del barco. O los actores, los compañeros colegas del muchacho. Ah, bajaron rapidísimo aquí. Falta gana de laburar, ¿no? El hombre es una isla, pero puede convertirse en un recipiente para llevar dentro las llamas del otro. ¿Vos otra vez me la perseguí? Ya basta. ¿Vas a ver un cacho, bro? Este corazón se levanta. Ah, no, ah, tiene el clave, el clave. Es que el mundo brilla mucho. Muchísimo. Una llama robada arve fuerte, que consume rápido. Una llama robada... ...que consume. Este robó algo, ¿no? ¿Voy a volver? Ah, el clima. Más sobre todo hay que ir. ¿Se te quiere? Buenas noches, dale. Buenas noches, gracias por estar. Igual ya corto, ya cortaba. A las dos ya corto. Adiós, Jack y Jack King. Ahora busco un punto de control y corto también. Así me quiero tomar un té. Y ver a la chica esta que era jugando Silent Hill. Silent Hill. No hay comida. Solo papel. No queda la esperanza, Cabot. Seguimos buscando. Mejor me quedo... ¡Ya termino ya! Ya termino ya. Me voy cuando corte. Dale, ya corta ya. Apreto esto y ya... Bueno, dos horas cumplo, no sé. Vamos para arriba. Up, up. Aquí hice dos horas y un minuto, ¿no? Porque la vez pasada guardé justo, corté en dos horas, pero después cuando descargué el video estaba decía dos horas y un minuto. Una hora y cincuenta y nueve, decía, claro. Y lo que está ahí medio desfasado. Pues nada. Y por otro lado. Que ahí está ahí... Un minuto antes. Lo que está ahí medio desfasado. Está cerrado. ¿Qué se parece para guardar? Ahí está. Listo, ahí guardo. Listo, ahí guardo. Son 29 segundos, sí, 30 segundos, sí. Buenísimo. Bueno, está un poco turbio la historia, pero tenía razón. El que se enganche y viene no tiene entuje. No tiene entuje. No entiendo una vuelva, dice. Pero bueno, está atorado de la cabeza el actor este. Que en el 1 era un pintor que estaba mal de la cabeza. Pero este es un actor. Bueno, así que bueno, yo me estoy yendo. Gracias, vaquita. Qué bonito puede estar. Los dos mods. Y bueno, NetFlash. 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 Por haberte pasado por ahí. Si estás por ahí, en cualquier lugar del planeta, que estés bien. Así que bueno, muchas gracias por ver. Y nos vemos mañana. Hasta mañana, manso. No duermas tarde, no. Vine a tomar un té y me voy a ver la chica esta que juega Resident Evil. Chau, chau pingüinito. Gracias por estar. NetFlash, que está por ahí. Bye. 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 Gracias.